Alrededor de la hora 2.30 de esta madrugada, la familia Walter fue víctima de un violento hecho que pone de manifiesto la inseguridad creciente que cada vez se instala en mayor medida en los hogares catamarqueños. En este caso, mientras los habitantes de la casa descansaban en su vivienda, ubicada en calle Intendente Jiménez al 505 en La Chacarita, dos sujetos ingresaron y los redujeron, amenazándolos con armas de fuego y también con armas blancas. Los malvivientes sustrajeron la suma de 4.000 pesos y haciendo un recorrido minucioso por el interior de la vivienda, se llevaron todos los elementos de valor que hallaron a su paso. LCDs, computadoras, netbooks y un set de filmación perteneciente a una joven austríaca que se encuentra en la provincia de Intercambio. La familia relató posteriormente que los ladrones habrían tenido una llave del domicilio, por lo que no forzaron las entradas, y que durante el asalto en el inmueble, también propiedad de la doctora Silvia Martínez Azar, los sujetos actuaron en todo momento con el rostro descubierto. El hecho fue puesto en conocimiento al personal policial alrededor de la hora 2.45, cuando un integrante de la familia finalmente pudo dar aviso. El caso es investigado por personal de la Comisaría Tercera y del precinto judicial número 3.